Y bueno, pues lo que muchos estaban esperando, ya tenemos la restauración de esta Westinghouse. Es una refrigeradora, calculamos que es del año 50, según los datos que nos han dado. Le hicimos una restauración completa y les hemos hecho un detalle rojo con blanco con Coca-Cola. Aquí pueden ver cómo llegó en el estado en el que estaba, obviamente muchos años de uso. Vean ustedes en el estado en el que llega y vean cómo va a quedar. Esto va a quedar espectacular, no se pierda en el resultado final. Acá podemos ver estas piezas plásticas que venían en la puerta. Estaban todas dobladas, estaban en muy mal estado. Tuvimos que reconstruirlas, calentarlas. En algunos casos las tuvimos que hacer de cero. Y esta es la parte de la puerta que ya está pintada, está restaurada y quedó como nueva. Acá tenemos toda la parte de adentro de la refrigeradora ya restaurada. Se la pintó nuevamente en una pintura especial. Y aquí tenemos los stickers de una plantilla de la marca Coca-Cola que le vamos a poner. Esto va a quedar espectacular, no se pierden el resultado. Vean esta parte cómo se encontraba. Estaba terrible, estaba toda oxidada, estaba podrida. Tuvimos que latearla, así prácticamente como se hacen los vehículos. Cortar, poner un nuevo metal, soldarlo y de ahí prepararlo para pintarlo. Bueno, nos encontramos con la refrigeradora que estamos restaurando. Esto vamos a hacer con aerógrafos las letras de Coca-Cola, las marcas. Esto va a quedar espectacular. Esta es la mejor parte cuando estás sacando la plantilla y el sticker. Y vas viendo cómo va agarrando forma el proyecto. Bueno, pues así va quedando para los que me están preguntando. Así va quedando. Esto es una restauración de refrigeradoras. Faltan algunos detalles todavía, pero bueno, así va quedando. Es una belleza. Bueno, acá les dejo el resultado final de esta restauración. Las imágenes hablan por sí solas, así que ahí les dejo con las tomas. ¡Gracias! 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 Gracias.